Voy a cantar un corrido A todo el público entero De un valiente que tenemos En el estado de guerrero Que le dio su valentía A esta nota del gobierno Como a las diez de la noche Se salió de cocinar Otro más sueños guerreros A ver a su familiar Y ya viene un comandante Que no querían ser más Llegando a soños guerreros Se dirigió a las cantinas Y empezó a tirar balazos Ya no estaba en dos Que no sepa el comandante Que ya llegó la gallina Tus amigos le decían Ya no sigas disparando Por allá anda el comandante Dicen que te anda buscando Díganle que ven, que ven, que ven, que ven Que no sienten despeñalando No sepa el comandante No sepa el comandante El comandante llegó queriendo calmar los males Que rindiera la pistola creyendo que era un coberte Porque después de este papel no le rindo ni a mi padre Se agarraron a balazos sin tenderse el corazón El deseo lo abrazó con mucha resolución Lo soltó para morir y le echó la bendición A los primeros tomazos la policía le corrió Le preguntaba que macho, ¿dónde está la 22? Que el comandante está muerto, la gallina lo mató Lo llevaron a presión y de mi suiva contento Lo subieron a San Luis consignado por tiempo Camacho está pensativo y el comandante está muerto Ya me voy a despedir, ya se me está haciendo tarde Ya le canta este corrido de un gallo que es cobarde Ya me voy a despedir, ya se me está haciendo tarde ¡Gracias!